Yo te vi ayer con Susana, me llamó la atención que habiendo siendo Ministra de Desarrollo Social no la frenaras esa idea que después hay mucha gente que cree. Hablando de lingeras, se dice que hubo una campaña de gente, traían gente con colchones y les pagaban para que... Estas lingeras son las más. No, no, pero no eran lingeras, eran lingeras pagos. No, no, pero no eran lingeras, eran lingeras pagos. Ah, eran de mentiras. Eran de mentir. No hay lingeras pagos, hay gente que la está pasando muy mal. Fíjate este dato terrible, se duplicó la indigencia en tres años en la Ciudad de Buenos Aires y la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires ya alcanza al 20% datos oficiales. Traían gente con colchones, eran lingeras pagos, no eran... Ah, eran de mentiras. Eran de mentiras. Es genial, ¿qué? Es genial.